hola a todos y bienvenidos de nuevo a este mini tutorial que voy a explicar me han mandado varios correos ya preguntándome por servidores que tienen problemas para subir su juego html5 que sigo le trae y que es y tal que es igual os voy a explicar una forma muy muy sencilla para poder subir vuestro juego es sencilla rápida y funciona perfecto y gratuita no tenéis que pagar absolutamente nada la voy a explicar en un momentito para que la podéis usar y tengáis una forma fiable y rápida de hacerlo no tenéis que volveros loco que si dropbox que si goble drive que si hostinger veréis veréis que muchísimo más sencillo que todo eso bien lo primero que hay cuatro juegos una vez creado lo exportamos se exporta el juego en html5 web site y bueno en el nombre de carpeta que tenga de vuestros juegos que queréis aquí vamos a poner tutorial tutorial viste ya que lo vamos a subir a big value y exportamos no no ha hecho nada sólo la cosa está verde que se mueve para que veáis el tutorial lo mismo da y ya veréis que es muy sencillo gratuito no tenéis que hacer absolutamente nada ni configurar nada de nada de nada usar efe de pen y nada muy muy sencillo a ver si esto quiere exportar bien una vez exportado esto nos ha creado una carpetita a ver dónde la tengo tutorial viste esto es el juego a veces portado html5 si lo abrimos pues aquí tenemos todos los archivos pues bien nos vamos a internet y ponemos big value como pone aquí arriba y os pedirá que os registréis con youtube creo y y de otra forma no sé pero gratuito vale o registra y una vez registrado saldrá en una pantalla como ésta como veis yo aquí tengo bastantes juegos subidos todos estos son juegos totalmente gratuito sin publicidad de ningún tipo una vez que tengáis esto vosotros tendréis sólo este cuadrito el drag andros abre no existe como veis aquí como subo mi juego mi juego pues muy sencillo cogeis la carpeta que os ha creado y la arrastra es aquí arrastra es esto la nubecita ésta se pone a pensar evidentemente este va a tardar poquito porque es muy pequeño vuestro pues igual tarde un poco más y cuando termine vais a tener vuestro juego en línea como veis ya me sale aquí que tengo el juego esto es mi juego que acabo de subir aquí le opone el nombre de la dirección que es un nombre raro lo podéis editar le dais a evitar y aquí ponemos por ejemplo el tutorial 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 bit y como veis ha cambiado el nombre tutorial bit punto bit barrio un punto 2 y palo no sé cómo se pronuncia si pincháis ahí ya tenéis vuestro juego en línea yo creo que más sencillo imposible nuestro juego funcionando ahora simplemente distribuyendo este link ya en todo el mundo puede probar vuestro juego no tenéis que configurar absolutamente nada vale volvéis aquí al site es por todos los juegos que tengáis subidos aparecerán aquí aquí la dirección arena vez tutorial bit valios y yo le doy puedo probarlo el juego y si quiero editarlo pues aquí en el nombre de arriba y por si quiero editar el nombre o aquí si quieres integrar algún script vamos y si queréis actualizarlo por ejemplo yo tengo subido este juego y he sacado una actualización vamos aquí al sitio que es la página principal si yo quiero actualizar este juego porque le ha añadido cosas me vengo aquí a lo de configurar y ves que aquí hay otro cuadrito drag and drop to date de un sitio pues simplemente exportar el juego ya actualizado en este caso sería éste y lo arrastréis aquí y automáticamente aquí no lo va a hacer porque es el mismo automáticamente os actualiza el juego tendríais el juego actualizado con la con el mismo nombre por tanto que ya lo tenga o que haya jugado simplemente actualizando con f5 o actualizando el navegador un par de veces o tres ya tendría la nueva versión de los juegos así que nada espero que os haya gustado recordar bit ballon yo es el que uso desde que lo encontré porque no encontrado otra más fácil y más rápido ni más directo y nada espero que os haya gustado que os ayude y hasta la próxima y hasta la próxima